Vais a alucinar con este clip de última hora. Parece que el veto de atacar a la familia Flores Moreno, a Antonavid, a Olga, Rocío Flores, etc., se ha levantado. Se ha levantado y en este clip vais a ver cómo María Patiño lanza una serie de frases hacia Antonavid Flores que de verdad son deplorables. Intenta instaurar en la mente del público una serie de cosas que de verdad son lamentables y quiero conocer vuestra opinión. Si eres nuevo por el canal, suscríbete con la campanita si te gusta el vídeo, tienes mi canal secundario en la caja de comentarios, puedes comentar absolutamente lo que quieras, siempre con educación y respeto. Vamos al vídeo, quedaros hasta el final porque las frases que vais a escuchar hay que rebatirlas, hay que comentarlas porque vuelve otra vez la maquinaria de titular personas. Antes de empezar, quiero que os deis cuenta en el letrero que está debajo de María Patiño, lo he dado a la vuelta por el tema de copyright como sabéis, pero pone por qué se operó Marta Riesco la nariz. Pero es que pone, no estaba contenta con su napia, es imposible, es increíble. Este es el nivel de sálvame. Vamos al clip que de verdad que no tiene desperdicio, atentos. Lo que yo estoy un poquito harta y no puedo más, y además me quiero referir particularmente a Marta López y a muchos compañeros que digan que Antonio David le preocupa fundamentalmente su familia, yo te voy a decir una cosa Marta. Antes de escuchar lo que le tiene que decir María Patiño a Marta López por Antonio David Flores es que es para alucinar. O sea, está intentando lanzar el mensaje de que Antonio David Flores no es un buen padre, que no le importan sus hijos y que sus hijos no están por delante de todo en su vida. Es impresionante, de verdad. Es que no se cansan de intentar machacar constantemente a esta persona. No sé si es porque han puesto veto a las apariciones de Rocío Carrasco, el viernes lo veremos si vuelva a Monte Alto, y ahora se centra en atacar otra vez ante David Flores. No sé el por qué, no sé si es porque esta noche a las 9 tiene directo y lo ha anunciado y han decidido atacar, no tengo ni idea, pero es lamentable. Atentos a lo que le tiene que decir a Marta López, vais a alucinar. Y lo voy a volver a repetir. Cuando tú quieres realmente a tu familia y quieres realmente a tus hijos, jamás, jamás, nunca los utilizas como mercancía. Nunca. La gente que se separa, que nos hemos separado muchas personas, nos separamos, hacemos nuestra vida y seguimos queriendo a nuestra familia. Increíble. Está diciendo que Antonio David Flores usa a sus hijos como mercancía, que cuando se separa la gente se sigue queriendo a su familia, por lo cual, si está hablando de Antonio David, está diciendo que no quiere a su familia. Y yo me pregunto, ¿mercadear con sus hijos a qué se refiere? Porque es que yo, vamos a ver, si un día, de repente, estaban en un parque y llaman a un fotógrafo para que le haga unas fotos con sus hijos en el parque, pues yo, sinceramente, dejadme en los comentarios, no veo que eso sea mercadear. Yo veo que es un personaje público que sabe que va a sacar un rendimiento económico para mantener a su familia, ojo, no para irse de fiesta, para mantener a su familia. Y yo no lo veo mal. Es que yo alucino. Eso no hace que no quieras a tus hijos. Lo que hace que quieras a tus hijos es demostrarlo día tras día, y yo, de verdad, con sus luces y sus sombras, yo creo que Antonio David lo ha demostrado en toda esta trayectoria, en toda su vida. Y ahí estamos dando una oratoria barata de que realmente ahora Antonio David y Olga son los representación de la familia por cómo cuidan a esos niños que han utilizado y ganando dinero, pero consta de ellos que me da vergüenza que tú, que cuidas a tu familia, apoyes ese concepto de familia. ¡No! Ese concepto de familia. Es que, ¿a qué concepto se refiere? O sea, de verdad, se han llevado una separación cordial, un divorcio cordial. David Flores, el hijo de Antonio David Flores, y Olga Moreno, está en casa de Olga, tranquilamente. Están intentando llevar todo lo mejor posible. Olga Moreno se va de viaje con Rocío Flores. Están siempre apoyándole. Es impresionante. Es impresionante. ¿A qué se refiere esta mujer? ¿A qué se refiere esta mujer? ¿A la familia Rocío Carrasco-Pideralbiac? Los cuales, por lo que se dice, pasaban de ellos. Es increíble. Creo, María, porque no podía más y te lo dañaba. Me parece bien. No puedo más. Me parece bien. No puedo más. Hay otros interiores. Y además, viendo cómo eres tú, viendo cómo eres tú con tu familia. Déjame que te hable, María. Déjame que te hable. ¿Qué es lo que me llama la atención? Yo, por ejemplo, en el tema de que ha mercadeado con sus hijos, todos lo hemos visto cuando... Pues eso es la familia. Bueno, déjame que te hable, porque yo lo único que he dicho, yo no estoy defendiendo otra cosa. Yo lo único que he dicho, que a día de hoy, ellos se llevan bien. Que lo único que tienen, el interés que tienen, es proteger y cuidar a la familia. Yo no sé si lo estarán haciendo bien o lo estarán haciendo mal. Es que yo creo que todo está muy claro, ¿no? O sea, su objetivo es cuidar a la familia. ¿Cómo están cuidando a la familia? Pues no exponiéndola públicamente, no sacando sus trapos sucios públicamente. Que seguro que a lo mejor han discutido, porque todas las parejas discuten. A lo mejor se han dicho cosas que no deberían, como todo el mundo, pero no lo están exponiendo públicamente. No están haciendo exclusivas, no están haciendo entrevistas, están manteniéndose al margen del foco público. Eso es cuidar a tu familia cuando eres personaje público. María Patiño, como siempre, metiendo la pata, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre? Y a mí lo que me preguntan... Otra vez no has entendido mi argumento. ¿Cómo vas a decir desde siempre cuando has expuesto a tu familia para tus propios intereses? O sea, María, pero que te estoy... Se tira todo el día a Madrid y los demás están en Málaga. No es verdad, se tira también mucho tiempo allí porque yo hablo con Olga y es... Pues entonces Kiko Hernández, la madre de Rocío Carrasco, es decir, Rocío Jurado, era mala madre porque estaba todo el día viajando por trabajo. Porque recordemos que Anto David Flores, vale, sí, viene a Madrid también, por lo que sabemos, a ver a Marta Riesco, pero también a trabajar y a seguir con su proyecto de YouTube. Y aparte está mucho tiempo en Madrid y mucho tiempo en Málaga. Entonces, ¿qué hablas, Kiko Hernández? ¿Era mala madre de Rocío Jurado porque estaba de viaje trabajando? No, estaba de viaje trabajando para intentar dar un buen futuro a su hija, a sus hijos. Es increíble. Este señor está allí muchas veces, entonces, que si quieres debatimos tú y yo si está bien o si está mal, cómo cuida a la familia o lo que es para ti cuidar o lo que es para mí cuidar. Es lo mismo para dos. Es lo mismo para dos. A mí cuando me han preguntado, oye, ¿cómo está el tema ahora, por ejemplo, con Olga y con Anto David? Lo que no entiendo es que tú actúes de una manera personal, que yo veo cómo eres con tu familia y cuando te sientes en un plato es como que te desdoblas y para defender a tus amigos no eres consciente de lo que tú haces. Aplausos fácil, pero vamos a ver, María Patiño, como hablemos de la vida privada de cada uno, es que, no sé, traer la vida privada de los demás para intentar desprestigiar a otra persona, a mí me parece lamentable. No sé qué os ha parecido el vídeo, ya os digo, yo creo que han vuelto a activar la maquinaria, han estado una semanita tranquilos y ahora han vuelto más fuertes contra los C.O. Flores y por lo que estamos viendo contra Anto David Flores, no sé si es porque saben que esta noche hay directo y va a repartir collejas dialécticas a todo el mundo, no sé por qué, pero han vuelto a activar la maquinaria. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, si te ha gustado el vídeo dale like y si quieres ayudar al canal compártelo por todos lados que sepas que lo van a ver. Muchísimas gracias por el apoyo, un abrazo y por supuesto un saludito.